Bueno, un montón de novedades. Primero volvemos a enseñar la 1190 Adventure que fue presentada en Colonia y aquí como exclusiva mundial la nueva 390 Duke, la nueva 690 Duke R y un prototipo de la nueva 1290 Super Yokuna Moto realmente que creo que hará historia. En el mercado español un sueño, nunca hubiésemos pensado que en una situación tan complicada como la que está teniendo el mercado en España creciésemos en este momento. Llevamos un crecimiento de casi un 5% básicamente porque estamos lanzando muchos modelos nuevos y tenemos una red comercial que realmente lo está haciendo muy bien. Mal por varias razones. Primera porque el gobierno no está haciendo nada, se está moviendo en otros sectores como el automóvil y realmente salir solos nos va a costar más que si hubiésemos podido salir acompañados. Hoy nos sentimos absolutamente solos, discriminados y esto va a costar, es complicado en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.